Música Esto conocerá el mundo aquí Que somos hijos salvos Su gracia me salvó Yo comprendí Que su misericordia Su sangre carmesí La voz de ser Limpiando mis pecados Música Esto conocerá los pueblos hoy Que somos redimidos Ya fuimos perdonados Por su amor Limpiando nuestras manchas La obra que el Señor Hizo por mí Él ya la perdonó Música 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 Gracias por ver el video.